en el canal 22 en busca de conquistar a otros públicos en YouTube al compartir sus memorias para hablar de este gran proyecto damos la bienvenida a Pabel Granados director general de esta emisora que ya se encuentra con Laura Barrera bienvenido mi querido Pabel. Rafa muchas gracias Laura feliz de estar aquí porque además vengo a dar una buena noticia del veintidós. Una gran noticia una sorpresa para todos. Es sorpresa aunque ya llevamos mucho tiempo haciéndolo preparándolo sobre todo Laura porque pues desde que llegué aquí al canal 22 que es este privilegio de estar aquí con ustedes con este equipo yo pensaba bueno yo vengo de la fonoteca nacional yo me he dedicado en gran medida a los acervos y canal 22 además de ser un extraordinario medio de comunicación es un acervo y quizá el acervo audiovisual de cultura más grande de México eso sin duda y uno de los más importantes del mundo también también y entonces nuestra idea fue bucear porque también yo creo que no había quien se dedicara a bucear aquí en en el canal y entonces pues hicimos un equipo de buceo y nos sumergimos en nuestra videoteca a buscar qué material hay digno de que regrese a la a la a la a la pantalla pero fundamentalmente a las redes sociales entonces pues ya le preguntamos bueno investigamos ahora nuestro público van a nuestro como se dice nuestros entrevistados van a ser tú tú rafa para que nos recuerden qué cosas hay dignas de presentar fragmentariamente en nuestras redes por ejemplo ahora que estuvo aquí en México francina nuestra corresponsal en 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 europa se acordó que ella entrevistó a la abuela de obama en kenia entrevistó a marcel marzo en fin entonces esos fragmentos que se vieron hace muchos años que a veces están un poco olvidados la idea es hacer esta memoria canal 22 para regresar a la pues ahora a nuestras redes a nuestro canal de youtube y también naturalmente estarán pasando aquí en la pantalla están accesibles ya los primeros 22 materiales son de formato corto si son a lo mucho cinco minutos porque se decidió esto bueno te digo que así en primer lugar yo tenía esa curiosidad porque ahora en el canal yo estaba en la fonoteca y ahí tenía tiempo de escuchar audios aquí en el canal 22 es más difícil y entonces digo de pronto a ver voy a buscar tal autor voy a buscar tal escritor tal tema y siempre encontraba cosas increíbles el otro día busqué manu chao y tenemos hoy en una conferencia de prensa así cerquita con manu chao y qué bien poder extraer eso y presentarlo finalmente son momentos del canal de la historia del canal y que nos hablan de cómo también se hacía televisión estas cosas de frente o con artistas muy importantes con café tacuba con omar aportuondo con bueno con escritores con leonora carrington hablando de las muertas de juárez por ejemplo pero hay una cosa que se hacía mucho en canal 22 y que a la distancia es muy bonito muy emotivo aprende uno mucho y creo que tenemos que aprender de esos viejos reportes ya no tan viejos pero reporteros mayores que han hecho este trabajo por ejemplo los sondeos el canal 22 hizo mucho ir a la a buscar a la calle las opiniones de las personas sobre la ciudad sobre la cómo se vive en la ciudad de méxico cómo pasamos la vida cotidiana cómo disfrutamos de nuestro tiempo libre entonces tú ves un documento un documento donde le preguntas a la gente cómo vive hace 30 años 29 años y aprendes mucho mira están le preguntan a la gente si la han asaltado por la ciudad realmente está bonito por acá dada la situación económica ahorita el aumento generalizado de precios aunque controlada la inflación los los costos de la mano de obra pues propiamente están están estancados los salarios no aumentan no ni dio lo que estás diciendo que además de ser un material que por su contenido mismo resulta interesante también es un documento sobre la evolución podemos ver hasta pues cómo cómo se hacía televisión cómo se vestía la gente como era el entorno pasan coches que ya no vemos está exacto es una forma de asomarnos a otros tiempos pero que ahora nos pueden enriquecer debió ser un reto también tecnológicamente no sé si todos los formatos ya estaban digitalizados la cosa porque también hay un proceso en el propio canal 22 de y digitalizando porque tenemos una biblioteca por aquí allá atrás 110 mil cintas lo cual es un material enorme ya más o menos está digitalizado pero siempre es un reto todos los acervos están localificando de catalogando y eso es lo que estamos haciendo aquí que sirva también para irle preguntando a los compañeros que recuerdan ir a buscar y sacar material este y eso con el fin de también ir completando nuestro acervo ahora no 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 si si tengo que ahora en adelante lo que será es que iremos lanzando ese quincenalmente algunos vídeos más ya en adelante para que este canal vaya creciendo la actualización entonces va a ser permanente si ya completamente y ya puedes ver por ejemplo el tri hay un documental que le hicimos aquí en canal 22 hay un cómic de superhéroes hecho en méxico este como de transformers hecho en méxico que se llamaba carmatrón que yo leía de niño así que están aquí esos momentos y se ve cómo se hacía la animación de una película de superhéroes en los años 90 todo eso está más o menos ahorita aquí y bueno a mí me creo que si es algo pues emotivo emocionante ver bueno a leonora carrington por ejemplo no es es bonito ver esas panorámicas de la ciudad de méxico todo eso bueno aprendes de distintas maneras y es lo que acabas de decir es importante como más como se hacía televisión hay una entrevista con cafeta cuba muy jovencitos y tú vas viendo cómo van haciendo los cortes cómo van vistiendo la pantalla aprendes de cómo se hace televisión aprendes de la actitud ante la cultura cómo se vive la ciudad de méxico y cómo hasta cómo se ve si como incluso mira una cosa que ha dado cuenta hasta cómo cambia la entonación de la gente cuando habla de hace 30 años al creador de spawn también estoy viendo aquí entre los primeros estiven spielberg también entrevistado farland este de anabracho andrés bustamante ponchito en fin así también entre los primeros materiales la de spielberg está está genial francisco toledo también que forma parte de nuestra historia audiovisual y que en un momento dado pues nos peleamos por ir a entrevistarlo los los reporteros y seguramente será el canal que más tenga materiales con un personaje como él bueno nada más piensa ahora la esta triste noticia del fallecimiento de nuestro admiradísimo josé agustín nos fuimos también a ver y descubrimos que tenemos mucho material josé agustín fue especialmente generoso con canal 22 y aunque algunas notas se pasaron aquí aunque hay programación yo creo que hay fragmentos que podemos usar para poner en nuestro canal de memoria finalmente también mira es una invitación a nuestros amigos que nos ven que nos digan oiga recuerda cuando alguna vez entrevistaron a tal persona lo buscamos pero también es una convocatoria a nuestros compañeros del canal que nos digan oye yo recuerdo haber entrevistado bueno tú la habrás entrevistado a todo mundo entonces aquí hay una entrevista que fue memorable por tal cosa viajes también recorridos por el mundo por el mundo chabela vargas platicando de agustín lara allá en veracruz me tocó a mí verla de cerca chabela vargas ahí aquí está grabando bien aquí también la llegamos a entrevistar yo creo que hay que hacer una invitación a nuestro público a sumarse al equipo de buceo de la biblioteca de canal 22 lo que recuerden nuestros compañeros pero nuestro público también porque tenemos público muy fiel sí claro tú lo sabes muy bien sí por supuesto que eras uno de esos públicos sí gente que nos dice actuación por supuesto gente que nos dice oye bueno yo lo que ya me vi hace muchos años no me tocó yo es que tú mismo estás yo mismo pero porque no es que vi un paneo que lo quiero buscar ahora porque me tocó sentarme una vez junto octavio paz en una en una entrega de un premio y vi ese paneo incompleto aquí en el canal 22 así que también hay que ya me sumé yo como buceo ya bucee ni memoria y hay que hay que buscar cosas pero naturalmente yo voy a apelar a tu memoria claro que sí con mucho gusto yo me sumo inmediatamente me inscribo rafa compañeros y hay que inscribirse memoria canal 22 si lo buscan en youtube inmediatamente yo lo busqué desde temprano empecé a ver porque sabía que hoy hoy se subían los materiales inmediatamente lo encontré es muy fácil se suscriben para que activen las alertas para que inmediatamente que se suban nuevas producciones las puedan tener en los comentarios habrá un equipo también que estará revisando seguramente comentarios para responder y hacer caso quiero decirte por último que es una tendencia de las grandes televisoras del mundo estar buscando hay mucho material que tienen ahí y ahora dimensionar históricamente valorar desde este punto de vista los acervos hace crecer potencia el crecimiento de las televisores nosotros tenemos ese nicho cultural que son tesoros que son perlas que vamos a estar viendo de ese tesoro que se ha encontrado en la biblioteca y que bueno clasificarlo también es un trabajo muy muy importante que se lleva a cabo en canal 22 así que pues una felicitación a todo nuestro equipo de biblioteca nos da servicio como televisora pública además que tenemos una un compromiso muy importante con la gente de que esos acervos no se pierdan porque se pueden utilizar de muy diversas maneras y se han hecho así oye mejor puede ser la oportunidad para que las cámaras entren a la biblioteca y le muestren a nuestros amigos en nuestras audiencias cómo es por adentro esta pues esta pequeño tesoro bueno enorme tesoro que es la la biblioteca unos pasillos pequeños en el sentido que no ocupa tanto espacio pero aún así son decenas de miles está el disco duro de de canal 22 la memoria la historia de canal 22 que bueno pues dicen los poetas es el paraíso al que siempre podremos regresar pavel hernados director general de canal 22 gracias por estar aquí y